saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín a continuación en ideas diseños y estilos le presentaré lo que no puede faltar en todos los jardines un pequeño estanque claro para aquellos que tienen espacios disponibles para ellos espero que les guste el vídeo ah oh ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.